Algunas personas quizás por falta de información no entienden por qué se aplica el artículo 58 que exonera las entidades religiosas de pagar impuesto, pues aquí en PSC Noticias les contamos de qué se trata. Hay muchas entidades religiosas que desconocen este beneficio, recordemos que por ley las iglesias que tienen templos propios de estas entidades religiosas, ellos son exonerados de impuestos. Hay mucho desconocimiento en este orden de ideas y hay muchas iglesias recientes, entonces no saben cuál es el procedimiento tributario y para el municipio es muy importante organizar este proceso también, donde las iglesias que deben o más bien se benefician, no pagarían este impuesto perdiado unificado. El hecho de que los templos no paguen impuestos y las diferentes confesiones religiosas no les quita el derecho a acceder a los mismos beneficios que tiene la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica tiene un convenio de Estado, el Estado Vaticano con el Estado Colombiano tienen un convenio y allí está estipulado también la exención de impuestos para las parroquias y de hecho ellos tienen también capillas y dentro de ese convenio está estipulado la exención del impuesto predial. Ya con el tema de las iglesias cristianas a través del Ministerio del Interior se ha regulado esto y es donde también se les permite esa igualdad y ese beneficio de que ellos también a través de los diferentes estatutos tributarios de los municipios y de las gobernaciones también reciban este beneficio. La sentencia de la Corte dice que el Parlamento debe expedir una regulación que aplique de manera igualitaria para todos los cultos en todo el territorio nacional y que no afectará la parte económica del país. Esto es una ley de orden nacional donde le brinda a todo el sector interreligioso, obviamente que esté legalizado, que tenga toda la documentación que exige el Ministerio del Interior para que una entidad religiosa pueda funcionar en un municipio. Entonces lo que siempre ha habido es la lucha de que las iglesias no paguen impuestos porque ellas de un otro modo le contribuyen a los principios, valores de todo Colombia, por así decirlo. Entonces lo que se busca con ellos es, antes por el contrario, beneficiar los que no paguen ese impuesto. Por supuesto, cualquier modificación legislativa debe tener en cuenta las condiciones de cada iglesia y el servicio que le presta a sus comunidades.